Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. En esta ocasión me pidieron que resolviera algunas funciones inversas. Son varias, bastantes. Entonces vamos a resolver cada una. Son ejercicios de un nivel de dificultad intermedio, pero no los pidieron para desarrollarlo. Vamos a ver cómo queda. Ok, aquí tenemos tres. Dice, determine el criterio de la función inversa de f de x. Ahí tenemos las funciones. Si son funciones inversas tienen que ser biyectivas. Obviamente ahí la función es una función rectilínea, por lo cual tiene una función lineal porque su dominio es r y su ámbito es r. Entonces lo primero que hacemos en vez de f de x, voy a poner y, es igual a 3 menos x sobre 5. El 5 que está aquí abajo, lo que está haciendo es dividiendo. Pasa a multiplicar. Digo, 5 por y sería 5y. O sea, el concepto aquí hay que despejar es x. ¿Es igual a quién? A 3 menos x. Aquí yo lo que voy a hacer es pasar la x. La x está negativa, pasa al otro lado porque lo que quiero es buscar despejar x. Digo, x es igual a quién? A 3 menos, este está sumando, pasaría a restar. ¿Menos quién? Menos 5y. Ya cuando ya está despejado el x, en vez de x voy a poner f a la menos 1. ¿Qué significa f a la menos 1? Eso significa la inversa. Entonces, f a la menos 1 es igual a quién? En vez de y pongo x. Sería 3 menos 5x. Nada más. Ese sería nuestra función inversa. Ok, recuerde que esto es f a la menos 1. No sé por qué se quedó ahí todo manchado. Es f a la menos 1. ¿Qué significa la función inversa? Y ahí quedó. La otra, lo mismo. Agarramos y. Aquí decimos y. ¿Es igual a quién? A x medios menos 3. Ok, primero debajo del 3 hay un 1. Yo tengo que convertir esto en una fracción. Eso es indispensable dentro de ese proceso. Entonces digo, multiplico en x. Entonces diría 2 por 1 es 2. El trabajo sería 2. Y multiplico en x. x por 1 es 1x. Menos 2 por 3 serían 6. Este está dividiendo. Pasa a multiplicar. Sería 2y es igual a quién? A x menos 6. De igual manera agrupamos las x. Este está restando. Pasa a sumar al otro lado. Digo 2y más 6. Porque mi meta es despejar x. Y como la x es positiva lo voy a dejar ahí en ese lado. Es igual a x. Profe, ya está despejado. Entonces ahora sí. F a la menos 1. Que significa la inversa de la función. Y en vez de y voy a poner x. Sería 2x más 6. Hijo más 6. Repito todo lo que es y ahí lo vamos a cambiar por x. Y ese es el proceso que tenemos que hacer. El otro. Absolutamente lo mismo. Dejo el 3 y un 1. Entonces me quedaría f, perdón, y es igual a x cuartos más quién? Más 3 sobre 1. Multiplico en x. 4 por 1 es 4. Entonces me quería y es igual a 4 abajo. Y digo x por 1 sería 1x. Recuerde que es multiplicar en x. Y 4 por 3 sería 12. Más 12. Lo mismo. El 4 está dividiendo. Pasa a multiplicar a la x. Al y, perdón. Entonces voy a borrar esta parte porque ya esto lo hicimos. Si no me queda muy corto. Entonces sería el 4 multiplica acá. 4y es igual a quién? A x más 12. El 12 está sumando. Pasa a restar. 4y menos 12 es igual a x. Y ya cuando está la x solo lo que hacemos es despejar. Entonces ponemos f menos 1 que sería la inversa. Y en vez de y voy a poner x. Digo 4x menos 12. Y eso es todo, 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 todo lo que tengo que desarrollar en esa función inversa que me estaban pidiendo ahí. Eso es dentro de este tipo de funciones que me piden en este proceso. Hay una con un nivel un poquito más difícil que esta que casi siempre la ponen de desarrollo. Me dan este par ordenado y dicen que esta es de una función y hay que encontrar la función inversa de esta. Entonces lo primero este es f de x. Para no encontrar fx y después encontrar f y le digo f a la menos 1. Aquí viene el truquito. De x va a ser el par ordenado al revés. Aquí sería quién? Menos 5, 2. Y el otro sería menos 1, menos 2. O sea, si es de función inversa invierto. El x se convierte en y y el y se convierte en x. ¿Por qué? Bueno, están pidiendo el criterio de la función. Y ahora ahí qué hago, profe? Encuentro m. ¿Cuál es la fórmula m? Y2 menos y1. O sea, esa es la pendiente. Sobre x2 menos x1. Profe, ¿quién es y1 y quién aquí? Este es x1, este es y1, este es x2 y este es y2. Entonces, ¿qué hacemos? Sustituimos. Y2 sería menos 2, sería menos 2, menos y1 sería 2, sobre x2, 15x2, menos 1, menos x1 sería menos 5. Entonces, hacemos m es igual a quién? A esa función sería menos 4, arriba y abajo sería menos 1, menos menos más 5. Bueno, lo hacen en la cálcula ahora, quedaría 4, m es igual a menos 1. Entonces, ya tenemos la pendiente de la inversa. Ahora encontramos b. Profesor, ¿cómo encontramos b? Ya la fórmula es y1, esas son las fórmulas ya estándar, menos m por x1. Entonces, b, ¿quién es y1, profe? Y1 en este caso es 2. Recuerden que tienen que darle vuelta para que el primero es el par ordenador normal, menos m, ¿quién es m, profe? Menos 1, por x1 y ¿quién es x1, profe? Menos 5. Meten eso en la calculadora, le dicen b, es igual menos por menos más, por menos es menos, 1 por 5 es 5 negativo, más 2 sería menos 3. Entonces, aquí ya tenemos el criterio de la inversa, sería f a la menos 1 de x, sería mx más b, eso es lo que dice la fórmula. ¿Quién es m, profe? Menos 1 de x, o menos 1 que no se pone, pues ya se sabe, más b, a, más menos 3 sería menos 3. Y eso es todo. Ok, el otro, lo mismo, lo mismo me están dando que esta es la función y ese es el par ordenado. Entonces, ¿qué digo? f a la menos 1, que sería la inversa, uy, perdón, sería cuál sería el par ordenado, menos 1, menos 3, y el otro sería 4, menos 2 tercios. Eso es lo que tengo que ver. ¿Y qué hago ahí, profe? Este es un 3, ¿verdad? Y ahí lo mismo, m. ¿Quién es m? y2, aquí está la fórmula, ¿quién es y2? Este es x1, y1, x2, ¿y quién? y y2. Entonces, decimos, y2 sería menos 2 tercios, hijo, menos 2 tercios, menos y1, sería menos menos 3, sobre x2, que en este caso sería 4, menos x1, sería menos menos 1. Bueno, abajo daría 5. Vamos a ver arriba, aquí hay un 1, 3 por 3, 9, le quitamos 2, sería 7 tercios. Está un poquito difícil, pero ahí usted lo hace en la calco, sobre 1, 7 tercios entre 5, sería, en este caso, 7 quinceavos. Repito, eso ya usted lo hace con la calco, y ya le queda. Entonces, el valor de m sería 7, uy, perdón, 7 sobre 15. Probe, ¿cómo encuentro b? Y ahí está la fórmula. Dice, y1, y1, ¿quién es, profe? Menos 3. Menos m, ¿quién es m, profe? 7 quinceavos. Bueno, eso usted se guía por la calculadora. 7 quinceavos. Por x1, ¿quién es x1, profe? Menos 1. Entonces, me queda b, es igual. Bueno, yo lo voy a hacer a mano, abajo quedaría 15. Sería 3 por 15, es 45 negativo. Más 7. Ok, agarramos 45. Sería 3 por 15, sería 45 negativo. Voy a hacer más 7 por 1, 7. ¿Sobre quién? Sobre 15. Entonces, a 45 sería menos 38. En el menos 38, quinceavos. Yo creo que ahí queda, porque no puedo simplificar. 8, 9, 10, 11, sí, ahí quedaría. Y, o f menos prima, de x, es igual a quién? A m, ¿quién es m, profe? 7 quinceavos. 7 quinceavos. De x, menos, porque sería más b. Y b es negativo, sería menos 38 quinceavos. 38 quinceavos. Y ese sería el resultado final de esa. Ok. La última, para que veamos todos los casos posibles, que me pueden incorporar en este tipo de condiciones. que ese es el cuidado que tienen que tener. Es esta. Esta es un truco. Vea que me están dando f de 2. O sea, este es un par ordenado, sin querer. Sería 2. Este es x, este es y. 2,0. Y el otro par ordenado sería 1 tercio, coma menos 6. Esos serían los pares ordenados en este caso. Y ahora, ¿qué hago aquí? Encuentro la inversa. ¿Cuál sería la inversa? Le doy vuelta. Entonces, sería 0,2. Ese es el primer caso, 0,2. Y el otro sería, ¿quién? Menos 6,1 tercio. Entonces, ¿qué hacemos acá? Esta cosa que me van aquí, lo convierto en par ordenado. Eso es importantísimo a la hora de hacer. ¿Y qué hago ahí, profe? Ya encuentro m. y2, un tercio. Menos m, menos y1, perdón. Menos 2. Sobre x2, ¿quién es x2? Menos 6. Menos 6. Menos x1, menos 0. Bueno, arriba me quedaría 3 por 2, 6. Le quitamos 1, menos 5 tercio. Menos 5 tercio. Y abajo me quedaría menos 6. Y hacemos eso, sería m. Es igual, bueno, este sería menos entre menos más. Sería 5,18. 5 sobre 18. Y ahora, profe, encuentro b. ¿Cómo encuentro b? Con la fórmula que tengo a la par. Y1. ¿Quién es Y1, profe? Cero. Menos M. ¿Quién es M? 5,18. Por x1, por x1, por 2. Hacen esto en una calculadora. Les aseguro, les queda menos 5 novenos. Porque este y este se simplifica. Tiene que imitar los 2 menos 5 novenos. Entonces, ¿cuál sería el criterio? F a la menos 1, o sea, la inversa. Es igual a M, 5,18 a o, 5 sobre 18, de x, menos 5 novenos. Y ese sería lo que me estaban solicitando en este caso. Bueno, chicos y chicas, espero que lo hayan entendido. Es practicar bastante este tipo de funciones. Bueno, nos vemos en la próxima y hasta pronto. Chao. Y recuerde suscribirse a mi canal.